...justicia que parece no estar tan inubicable. Sí, el señor David Serrón, ¿en el Perú? Sí, está en el Perú, señor presidente. ¿En Judí? Sí, por supuesto. Aunque para la policía su paradero es como buscar una aguja en un pajar. Se ha dado el golpe en siete casas en Huacayo, Chupaca y otras localidades, en las cuales se ha sentado muy cerca en captura de esta persona. Una ubicación que se ha convertido en todo un enigma para la justicia, pero que Henry Chimamukuro decidió en la Comisión de Fiscalización revelar desde dónde viene la protección a Vladimir Serrón. Tenemos información que el señor Vladimir tiene por parte de su mamá, algunos familiares que son emisarios de la parte central. Información que se alinearía a los supuestos audios revelados este fin de semana del ministro del Interior, pero que el comandante general Víctor Sanabria ha descartado tajantemente. ¿Hay generales que protegen a Vladimir Serrón? Denúncelo, señor. ¿Tiene conocimiento o no? No hay ninguna de esas informaciones que puede ser correcta. Las declaraciones de Henry Chimamukuro, ex asesor de inteligencia de Pedro Castillo, corresponderían a detalles de un informe que asegura recibió por parte de ex agentes de la DINI. Su versión de lo que realmente ocurrió en Asia trajo dudas en algunos congresistas que solicitaron a la Comisión Parlamentaria replantear su hipótesis respecto al caso del cofre y el fallido operativo para capturar al líder de Perú Libre. Simplemente nos está divagando en sus respuestas. No es cierto que nos esté dando elementos importantes. Ratifica que viene trabajando en grupo. ¿Con quiénes? ¿Con personajes? ¿Con destinos? Yo pienso que el presidente con su equipo replantee usted la investigación. Sin embargo, Chimamukuro dijo contar con imágenes que pronto saldrán a la luz. Están planeando drones allá, señorita, en Rosario de Asia. Ya han seguido la ruta. Las pruebas se están entregando en la Comisión en reserva. Se va a entregar, señorita. Ordenando por la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización también se esperaba la participación del suboficial Félix Montalvo, conductor del vehículo conocido como el cofre. Sin embargo, este no acudió a su citación. Ha sido autorizado su participación aquí. El señor abogado ha solicitado la autorización. Se le ha concedido la autorización. Y así no viene y es una cuestión personal. Las nuevas evidencias y contradicciones que van surgiendo en este tema ha generado más dudas que respuestas, por lo que el presidente de este grupo parlamentario anunció que próximamente realizará un careo, por lo que cursará una invitación a todas las partes involucradas.